Continúan los Jude Impro 2023 en su máxima expresión. Estuvimos presentes en el campeonato en la clausura del tenis y la verdad que con mucha satisfacción queremos decirles el orgullo que nuestra promoción, Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa se llevó el primer puesto en su categoría y nosotros hemos estado presentes vivando con ellos y además también queremos aprovechar la oportunidad para felicitar a la promoción que organizó este evento que es la promoción 1982 que la verdad nos ha dejado sorprendidos porque han estado en todas y desde acá les queremos enviar un gran saludo a esta brillante promoción que tuvo a bien organizar con este sentido de espíritu, de cuerpo, de camaradería que nosotros lo hemos sentido así. Así que veamos el informe y felicitaciones a los campeones nuestra promoción Coronel Gregorio Albarracín. Veamos el informe. ¡Vamos al ejército! ¡Nunca rendidos! ¡Gracias! 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 Vamos a premiar a la promoción que ha obtenido el primer puesto en esta serie. Me refiero a la promoción 1976, Medalla de Oro. ¡Gracias! 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 Señores oficiales, tengo la complacencia de entregarles el premio al primer puesto por el esfuerzo dedicado. Muchas gracias por participar y muchas gracias por habernos alegrado estas seis fechas. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Nos encontramos aquí con las entrevistas en la Judeímpro 2023, esta gran clausura. Seguimos con personalidades de la familia militar, mi tío, el gran Otto Gigovic, siempre representante de la familia militar en varios campos de la sociedad. Tío, muchas gracias siempre por tu aporte intelectual y muy, muy importante también tu aporte deportivo hoy día. Cuéntame, ¿han campeonado la promoción, Gregorio Barracín? Sí, sí. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, nos hemos campeonado en la disciplina de tenis de campo, medalla de oro. Una competencia ardua siempre. El lema es participar para confraternizar, pero no se le puede quitar la adrenalina del deporte. Siempre hay, alguien quiere campeonar, todo el mundo lucha por sus colores, por el nombre de su promoción. Cada promoción tiene una identidad y cada uno lo defiende ardorosamente. Hemos campeonado, yo felicito a quienes han integrado el equipo de tenis de la promoción, Gregorio Barracín. Ha sido un equipo bien compacto, bien sólido. Ha sido partidos muy reñidos. Al final hemos campeonado y estamos contentos por ello. Pero creo que también, además de eso, se acrecienta la fraternidad, ¿no? La hermandad promocional, el orgullo promocional, como dice Pepe Bravo, que creo que es algo que tenemos que todos contribuir a realzar, ¿no? Y bueno, y los militares están hechos para ganar la guerra, ¿no? Entonces, acá se ve una competitividad que yo me sorprendo y da gusto, porque he visto partidos de primer nivel hoy día. Es cierto, es cierto. Por más que se diga que esto es más importante, la fraternidad no le puede quitar tú esa dosis de competencia. Somos muy competitivos los militares, ¿no? Siempre hemos sido formados para vencer. Entonces, también agarramos un deporte y en el deporte que sea queremos ganar y eso no se le puede quitar. Ese es el ingrediente indispensable que creo yo le pone la pimienta a estos juegos hermosos denominados Jude Impro, ¿no? Que creo que es un acierto, realmente. ¿Cuál sería tu deseo para las promociones que recién se va a incorporar a la Jude Impro? ¿Cuál sería tu consejo para ellos? Bueno, que vengan con el entusiasmo que le ponen todas las promociones. La verdad que este es un espacio en el cual es totalmente diferente a lo que es el cuartel, la vida militar, un poco acartonada. O sea, todo muy lineal, bastante encuadrado en todo. Aquí hay entusiasmo, hay alegría, desborde el entusiasmo, el respeto, ¿no? Siempre hay el mismo respeto. Pero aquí prima, creo yo, la fraternidad. La fraternidad ya no dentro del cuartel sino la gran fraternidad de la familia militar que dejó los cuarteles pero nunca va a dejar ese amor por el ejército, ¿no? Entonces, en ese marco de amor por el ejército, todos competimos pero fraternizamos fuertemente. Que vengan con mucho entusiasmo, que lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchas gracias, tío. Un gusto. Hasta luego. Gracias. Seguimos con las entrevistas. Estamos con dos bellas damas de la familia militar, deportistas de años. Ellas son siempre participantes del tenis, de la Jude Impro y ahora son ganadoras de la medalla de oro. ¿Cuál es su nombre? Rosario Sara Terrota. ¿Cuál es su nombre, por favor? Rita Cosío de Vega. Ellas, yo siempre vengo al círculo militar y siempre las encuentro practicando deporte. Aparte, son mamás de algunos de mis amigos. Somos la familia militar, todos nos conocemos y acá nadie puede inventar nada. Tía, ¿qué sientes de ser campeona medalla de oro hoy día? Nos da mucha alegría. Realmente somos más de 15 años que venimos jugando y siempre, gracias a Dios, ganamos la medalla de oro. Siempre ganamos. Y contigo, ya he conversado anteriormente, tú ya has campeonado defendiendo al círculo militar, a la familia militar. Muchas gracias por eso y ahora te toca ser campeona. Sí, me encanta ser campeona. Siempre me preparo para entrar y campeonar. No me gusta ir a jugar por gusto. Entro a campeonar. Eso es lo que a mí me gusta de la familia militar. Somos muy competitivos, pero somos ganadores. O sea, nosotros no venimos acá a especular. No, venimos a ganar y realmente nos preparamos, entrenamos, hacemos de todo, pero a ganar. Felicitaciones por ser grandes deportistas. Muchas gracias por todo lo que hacen por la familia militar, porque ustedes representan a la familia militar en otros campeonatos con la FAPI y la naval. Y muchas gracias por cada año esa dedicación, que ese reporte. Ustedes tienen que hacer también lo de... Son amas de casa, son madres y aparte tienen que hacer... Son madres, abuelas, todo. Yo tengo mis nietos que están en el colegio. O sea, la misma historia. En el Ruy Gallo, por supuesto. Mi hijo Renato es del colegio y mis nietos ahora están en el colegio. Capa es un periodista muy reconocido. Yo siempre lo he admirado porque yo también soy periodista y sé muy bien que él escribe muy bonito. Entonces, esta es la familia militar. Acá tenemos dos campeonas para que todos la conozcan en la Jude Impro. Y ya sabes, si quieres jugar tenis, primero tienes que ganarle a ellas para hacer algo acá, ¿no? De hecho, de hecho. Prepárense, prepárense. Un mensaje para las esposas que recién se van a unir a esta Jude Impro. Aquella que entrena llega al éxito. Todo el que entrena llega al éxito, mi amor. No hay más. Todo es entrenamiento. Cuando uno empieza, de nada. Pero poco a poco va queriendo experiencia. Y esto es de todos los días. Porque tú no puedes dejar. Tienes que entrenar. Quieras o no, tienes que entrenar. Ok, muchas gracias, tías. Entonces, espero que sigan campeonando. Un gusto para mí tenerlas presentes hoy día porque ustedes son realmente los rostros de la familia militar en el tenis y todo el mundo los tiene que conocer. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. De nada. Seguimos con las entrevistas aquí a la familia militar. Estamos aquí con... Con el Rubén Fernandini Loaiza, integral de promoción 75B. Juan Bautista Zubiaga. Un gran deportista de la familia militar. Coménteme, ¿cómo vive usted la camaradería y esta gran competencia? Porque cada vez se vuelve más competitivo el tenis aquí en la familia militar. Mira Andrés, el tenis, como todos los deportes, es algo competitivo para la familia militar. Desde sus inicios en la familia militar, todos hemos vivido de este gran momento. El tenis nos embarga de varios triunfos que en el desarrollo de nuestra vida lo hemos podido percibir. Desde la carrera militar, ahora vemos la satisfacción y esto es el resultado. De que hoy día se compenetran todas las promociones que han vivido en nuestra escuela militar para integrarnos en este deporte blanco, donde integra a toda la gente. Donde hay el punto honor, el honor, la satisfacción y más que todo, el entrega a algo que es para nosotros. La integración de la familia militar, que cada día nos tiene más unidos. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que se van a integrar a esta Judeimpro y van a vivir esta gran experiencia que he vivido hoy día? Mira, para los jóvenes y las nuevas promociones, esto es vida. Esto es estilo de vida. Porque nosotros que pasamos al retiro hace muchos años, hoy día sentimos un estilo de vida. El estilo de vida es sentir la satisfacción de toda la hermandad de las promociones jóvenes que hoy día se inician. Un gusto, tío. Que sigas compitiendo. Quiero verte siempre participando de esta Judeimpro, representando siempre a la familia militar. Muchas gracias, Andrés. Espero que no sea la primera ni la última vez y sigamos viéndonos en todos estos eternos eventos deportivos. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Un gusto, tío. Gracias. Seguimos con las entrevistas aquí a la familia militar, que siempre participa de la Judeimpro. Estamos aquí con la señora... Melaní Arias Araúez, de Mendizábal. De Mendizábal. Ella siempre está, pero es una ruicina muy participativa. Está siempre en todos los eventos y también tiene varios medios de comunicación para toda la familia militar. Cuéntame cómo ha vivido esta Judeimpro. Ah, lindo. Ya... Mira, nosotros en la promoción al Gregorio Albarracín, estamos desde el año 2012 que ingresamos y es una fiesta. Es una fiesta, es un reencuentro con gente mucho mayor a las promociones de mi esposo, de tu papá y es un reencuentro increíble. Me ha pasado a mí personalmente que Arias Araúez, tú eres hija del general, que aquí, que allá, que yo te he conocido chiquita, que no sé qué. Entonces, es un ambiente maravilloso que nos hace recordar a nuestras épocas cuando éramos niños. Vivíamos en las villas. Todos son nuestros tíos. Todos son tíos, ¿no? Entonces, es una cosa muy especial realmente. Aparte, ella tiene un apellido de renombre en la familia militar, es Arias Araúez. Los que han vivido en la villa saben que hay una calle que se llama así. Entonces, un gusto conocer que la gente te conozca más que todo. Y bueno, el apellido Arias Araúez es siempre llevarlo con orgullo. Así es. Como dicen los chilenos, el León de Arica. Un gusto tía. Un mensaje para las promociones que recién se van a unir a la Judeim. Bueno, a las siguientes promociones que se reúnen, esto es una fiesta. Y como dice el lema, es fraternizar, confraternizar con todas las promociones, verse en algunos casos con sus jefes, ¿no? Y recordar muchas cosas. Lo malo, dejarlo al olvido. Y rescatar lo bonito, lo bueno que es esta vida militar. Que muchas veces los civiles no la aprecian, no la valoran. Es que no la van a conocer, no saben todo lo que hemos pasado. Exactamente. Ir a provincias, como decía mi papi, acuérdate, tú eres limeña, tú estás foránea aquí. Entonces, tú te tienes que adaptar al sitio, a la ciudad, al pueblito, ¿no? Entonces, con eso hemos pasado y hemos conocido y hemos tenido la oportunidad de conocer la idiosincrasia de nuestro país. Porque cada sitio, el mismo Piura, un pueblito al otro no piensa igual, no comen igual. Y aparte por el trabajo de los militares que es reconstruir puentes, acción cívica. Estamos de la mano con ellos en el desarrollo de cada provincia de nuestro país. Y los hijos militares conocemos la problemática. Entonces, como yo le digo a mis hijos, ustedes que han vivido y han escuchado, porque si bien mis hijos no todos han conocido a mi papá. Mi papá falleció hace muchos años. Entonces, pero nosotros le hemos ido transmitiendo esto. Mis hijos son ruicinos, los tres. Entonces, conocen el tema de los compañeros, que a veces venía un oficial a recoger a uno de los chicos, porque el papá había fallecido en algún puesto especial, crítico. Entonces, todo eso va madurando y va haciendo conciencia, ¿no? De qué es nuestro ejército y qué es nuestro país y qué es la familia militar. Porque detrás de un gran oficial hay una gran familia. La esposa, que todo lo que tiene que aportar. La esposa, los hijos. En realidad es todo, ¿no? Porque a veces las familias se quedan solas. O sea, las mujeres se quedan solas y es el papá, la mamá. La mujer, la esposa, el militar es un gran comando de la familia. O sea, soluciona cualquier problema sin agua, sin luz. Nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Sin agua, sin luz, en puestos de emergencia, ¿no? Yo tenía colegios privados, no privados, estatales, mañana, tarde. Era lo que había. Y nos teníamos que acoplar y ponerle buena cara al tiempo. Y salíamos bien parados como si. Y salíamos bien parados. Un gusto conversar contigo, tía. Espero... El orgullo. Siempre agarracín. Ya saben. Campeones de tenis. Gracias, tía. Un gusto. Cariños. Chao. Soy nos va a hacer esto. No v дома. Muy bien. Esos. Esos nos van. Se nos va. Vamos, rezbo. Vamos, 소ndrero. Pa i est5. Vamos, materno. vendiendo a la bandera en el morro, hay morro como todos los peruanos, los volverán de carita su febrero un lugar que va bien con una paia su vida un amor hay morro en el morro, hay morro como todos los peruanos, los volverán de carita su febrero